En este camino, en este camino que tú estás caminando, valga la redundancia, hay algo que tú debes tener y comenzamos la semana pasada, hablar acerca de la perseverancia. Es como cuando tú quieres, te gusta una muchacha, cuando te gusta una muchacha y está joven, tú quieres comenzar a conquistarla, pero se te hace difícil, ¿ah? ¿Te acuerdas, Beba? Se te hace difícil y que no y que no, yo que sí, que sí, pero la perseverancia logró que 28 años después estuviéramos aquí. Y eso es tan sencillo, esto es cuestión de perseverancia. En el trabajo, tú comenzaste hoy, hay mucha gente que comienzan hoy en el acueducto, le dan un poquito de agua y ya quieren ser jefes del acueducto. Si tú sigues perseverando, puede ser que llegues a posiciones que tú nunca te imaginaste que ibas a llegar, pero tienes que perseverar. Igual que en los estudios, tú quieres ser un piloto, tú no vas a coger un avión por avión, tú tienes que comenzar de cero para poder llegar a manejar un avión o llegar a ser piloto. Entonces el apóstol Pablo habla mucho acerca de la fe, habla mucho acerca de la fe y yo te traje una palabra hoy que se llama perseverar en la fe. Y dice Filipenses 3, versículo 14, claramente dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la meta del cristiano? Poder estar al lado de nuestro maestro allá en las mansiones celestes. ¿Está bien? Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Yo decía la semana pasada que cuando Dios me salvó, cuando Cristo me encontró, las veces que yo caía eran muchas, se me hacía difícil, porque el enemigo nunca va a querer que tú te levantes, él quiere que tú te quedes en el piso para que te pueda pasar por encima y para que te arrastre. Pero cada vez que yo me levantaba, más me empoderaba el Espíritu Santo, porque yo decía, yo lo voy a lograr en el nombre de Cristo. Voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol, voy a dejar las cosas del mundo, voy a dejar el punto de droga, voy a dejarlo todo y lo voy a lograr en el nombre del Señor. Y fuimos salvos, no para dejarnos en el lugar donde estábamos. Dile al que está a tu lado, yo fui salvo, pero no para quedarme en el mismo lugar. Hemos iniciado una carrera y se nos ha capacitado para que lleguemos a obtener el triunfo. Dios te salvó y te mandó al Hijo para que te salvara, pero no para que te quedaras igual. Una de las formas más comunes y eficaces de ilustrar nuestra vida cristiana, oigan esto, es imaginando aquel cuadro que se presenta como una senda angosta, la senda del cristiano. Este camino es de una senda angosta. Y de la forma que yo visualizo este camino y lo puedo presentar, es una persona caminando en una vereda con una senda angosta, dándonos a entender que la vida cristiana en este mundo, mi querido amigo, es tan solo peregrinaje por una senda hasta llegar a la meta. Y si puede ser que te caiga durante ese peregrinaje, pero lo importante es que puedas llegar a la meta. Esto significa que todas las cosas que hacemos, que hagamos, todas las cosas que nosotros procesemos, sea durante nuestra vida, sea en nuestro trabajo, sea en los estudios, sea en la oración, sea en la lectura, se reflejan como los pasos que vamos a dar en aquel camino angosto. Todo lo que hagamos en nuestra vida, sea espiritual, sea personal, a través de esa senda angosta, puede ser que podamos tropezar, pero tienes un salvo conducto que aunque cayere siete veces, te levantará y seguirá hasta llegar. no importa, no importa las veces, veinte veces, tú eres justo, tú vas a llegar. Avanza, dile al que está a tu lado, avanza, quiero llegar, quiero llegar, no me detengas. El tú estar con gente negativa te van a atrasar. si tú no afectas a uno positivamente, lo que va a pasar es que el negativo va a opacar al positivo. Yo no estoy diciendo que tú le digas no al negativo, ustedes saben que hay una batería y la batería siempre tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es el que tiene vida, el polo negativo es neutral. Todas las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en nuestras vidas se traducen como los valles por donde atraviesa esta senda angosta. Esta senda angosta va a atravesar por un valle, por un lugar. Situaciones que a veces nos hacen retroceder por no tener el valor suficiente para enfrentar el problema como si fueran como si fueran tenebrosos valles que inspiran a atemorizarte y nos impide avanzar. ¿Qué te impide el poder estudiar? ¿Qué te impide poder conquistar ese trabajo? ¿Qué te impide comprar esa casa, esa propiedad? ¿Qué te impide salir de una conveniencia que el gobierno te esté manteniendo y el tú poder estudiar para seguir hacia adelante? ¿Qué es lo que te impide? Perdón. Hay un libro que yo leí que se llama El progreso del peregrino. Un libro muy interesante y no sé si alguien lo ha leído. Ese libro es un libro que te inspira a nunca detenerte en tu caminar. El progreso del peregrino donde en una oportunidad aquel hombre llamado cristiano porque el nombre de él era cristiano durante su peregrinaje debe llegar hasta cierto palacio para poder descansar. Pero a unos metros de la entrada ves a dos grandes leones y estos grandes leones estaban en medio del camino, brother. Lo cual hace que cristiano que es el peregrino se detenga y piense en retroceder por temor a ser despedazado por estos animales. Pero tú sabes lo que es que yo comencé aquí en el año 1999. Se me hacía difícil porque tenía vicio. La droga era parte esencial de mi vida y el alcohol. Pero comencé y le dije al Señor hice un pacto contigo yo voy para adelante. Lo voy a lograr. aquí me caía quería retroceder pero mi espíritu decía no porque hay un propósito en tu vida sigue hacia adelante me levantaba. Los dos leones están allí que me quieren despedazar pero nada de esos gigantes me van a detener en mi camino. Los obstáculos no me pueden detener solamente me imposibilitan llegar pero voy a llegar voy a llegar a mí el Señor no me hizo para yo estar amarrado a la droga a mí el Señor no me hizo para estar amarrado al alcohol a mí el Señor no me hizo para estar metido en las cosas vanas en las cosas terrenales a mí el Señor me hizo para ser linaje escogido real sacerdocio pueblo santo nación santa hijo de Dios hijo de Dios la niña de sus ojos y yo no voy a retroceder me moví aquí y caí otra vez me perdía y daba cinco pasos hacia atrás y yo decía pero no puedo estar en esto este es un juego que a mí no me conviene porque me estoy engañando y estoy engañando a mi familia voy a perder a mi familia voy a perder a mi esposa voy a perder a mis hijos me levantaba me sacudía y me paraba y seguía caminando y venían los amigos la gente negativa y veían te veo diferente pero toma esto no, no quiero eso no quiero eso y seguía caminando trataba de llegar ahí a donde yo quería porque en el estado anímico en donde tú te estás levantando el estado que tú te estás levantando el enemigo no quiere que tú avances y te va a enviar a todos los panas y va a enviar a todo el mundo para que tú pierdas la fe y no puedas perseverar y caía otra vez y me movía yo decía Señor no puedo ya en este momento me levantaba me sacudía y ya aquí al yo mirar hacia atrás todo lo que yo he dejado tú crees que yo voy a volver a comenzar de cero no ya hasta donde yo he llegado voy a permanecer me siento más fuerte ahora estoy más gordito ahora yo puedo decir Señor aunque yo sea débil yo sé que tú te haces fuerte en mi debilidad a mí nada me va a detener yo voy a seguir hacia adelante hasta que llegue a la meta y lo voy a hacer en el nombre del Señor tienes que perseverar diga al que está a tu lado persevera Filipenses 3 dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia y ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura versión nueva internacional quizás haya veces donde esta senda angosta atraviese un valle que implique tener que despojarnos aún de nuestra propia casa de nuestras propias pertenencias de momento llega la enfermedad y te toca la enfermedad a la edad de 39 años mi esposa la diagnosticaron con cáncer sin tener un récord genético en la familia pero que cosa más tremenda ¿sabe lo que le pasó a Job? el que Job era conforme al corazón de Dios y Jehová vio que venían los hijos de Dios y de entre en medio de ellos venía Satanás y el mismo Jehová esto yo le decía a alguien hoy ayer el mismo Jehová le dijo a Satanás no te has fijado no te has fijado en mi siervo Job el mismo el mismo Jehová le dice a Satanás fíjate en Job chequéalo en otras palabras comienza a tentarlo para que tú veas lo que va a pasar porque Jehová permite que tú seas tentado por Satanás y a veces Jehová le va a decir a Satanás tiéntalo eso es lo que dice la palabra no lo digo yo y la prueba te la envía el Señor para saber en qué nivel tú estás 39 años sabemos que el enemigo funciona en todo lo que es enfermedades es experto porque es lo que quieren matar pero quién quién iba a pensar que a los 39 años fuera a ser diagnosticada con cáncer pero usted cree que eso la detuvo tú crees que ella va a ser ella lo va a poner en Facebook para que le cojan pena tú crees que ella está buscando atención no no porque mientras más tú le creas al Señor Él se glorificará en tu enfermedad y si tú le eres fiel al Señor en lo poco fuiste fiel en lo mucho Él te pondrá y ahí está el testimonio hace 6 años 7 ay Dios mío cada vez que tú me dices fecha me asusta hace 9 años y está ahí alabando al Señor porque aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte no debes temer mal alguno porque Él estará contigo Lucas 18 dice he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido caminar por la senda angosta va a requerir que atravesemos todos los valles por donde esta pasa por esta senda no es fácil por esta senda tú te vas a encontrar con escorpiones con serpientes a fin de llegar a la meta vas a tener que pasar momentos difíciles momentos quizás sencillos momentos grandes nuestro criterio de justicia va a cambiar nuestros pensamientos van a cambiar pero tenemos que estar enfocados totalmente en el autor y consumador de la fe nosotros nuestra vista tiene que estar fija al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Señor nuestro y eso es lo que yo busco enfatizar en esta conversación de hoy seguimos tenemos que proseguir a la meta no nos podemos detener no nos podemos detener la religión no puede detenerte los religiosos no pueden detenerte no nos podemos detener tenemos que seguir caminando ejemplos de hombres en la biblia que perseveraron José José perseveró José fue siempre un soñador soñaba soñaba con grandes cosas sobre sí sin embargo soñar con grandes cosas para sí mismo despertó la envidia hasta de su propio padre le dijo pero ahora tú estás también queriendo decir que yo me tengo que postrar a ti pero su aflicción no terminó allí Potifar lo envió a la cárcel injustamente pero no obstante dice la palabra del Señor que Jehová no se apartaba de él siempre estaba con él siempre estaba sobre él y allí en la cárcel dijo a faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no he entendido ni sabio como tú no he entendido tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo porque cuando tú haces las cosas con denuedo con devoción al Señor él te posiciona en el palacio él te da todas las riquezas que tenga que darte cuando le somos fiel al Señor somos fiel al Señor si somos fiel estamos bien Job ya usted sabe la historia de Job Dios lo bendijo mucho a Job sin embargo en cierto momento lo perdió todo pero nunca dejó de ser fiel y perseveró Moisés era un hombre muy inseguro de sí mismo vemos la inseguridad de Moisés cuando Jehová lo escoge tenía una baja autoestima por sí mismo entonces dijo Moisés a Jehová ay Señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua no obstante no obstante Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel que estaba bajo el imperio egipcio librándolos de la esclavitud y llevándolos al desierto Gedeón era temeroso era cobarde siempre buscaba esconderse de los madianitas en aquel tiempo los cuales eran una amenaza y dice la palabra del Señor vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás abiercita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente a veces tenemos que escuchar nuevamente la voz del Señor y decirte estoy contigo varón esforzado y valiente no temas ni desmayes que yo estoy contigo fue a través de Gedeón que el Señor libró a su pueblo de los madianitas Pedro y ustedes saben el Pedro antes y el Pedro después Pedro antes impulsivo colérico le tumbaba la oreja de un fuetazo a cualquiera aún estando con Cristo no había tenido un cambio total no fue hasta el libro de los hechos que el Espíritu Santo cambió a Pedro y ya el Pedro no era el mismo Pedro de antes ahora el apóstol Pedro ganaba miles de almas para el Señor eso es si tú te has propuesto a ganar a tu familia para el Señor de la manera que tú tienes que ganarte a tu familia es dando ejemplo pero estando con ellos si tú te has propuesto ganar a tu familia a tu esposo a tus hijos compañeros de trabajo hazlo y no sigas el consejo de los religiosos porque los religiosos en una época nos dijeron que teníamos que desconectarnos de los pecadores eso no tiene sentido cuando Él me manda hacer luz en medio de las tinieblas a desconectarme de qué si lo que yo debo es estar con ellos y trabajar con ellos y darle ejemplo y compartir con ellos porque Cristo estuvo en las bodas Cristo estuvo en las fiestas y allí Él dio testimonio de que era Hijo de Dios y es Hijo de Dios y los religiosos van a querer y cito las palabras del Pastor Moya sobre esto que estoy hablando esta actitud esta actitud de este del siglo que Cristo estuvo fariseísta es la misma actitud de los fariseos del siglo XXI que cuando viene una persona a la iglesia te miran de arriba abajo a ver qué vestido tiene qué pantalón si el pantalón está apretado o no está apretado mira la mira la ignorancia de gente morbosa de la iglesia que no tienen compasión de nada ni de nadie por eso no se salvan porque lo que le tienen es miedo a la religión me están mirando mal algunos primer concepto religioso errado evita los pecadores no te juntes con los pecadores te pueden manchar te puede te puede te puede dar algo segundo concepto errado las tinieblas derrotan a la luz cuidado no te juntes con ellos tercer concepto errado lo sucio siempre contamina lo limpio que mentalidad que mentalidad más mediocre cuarto concepto la muerte es más fuerte que la vida no te juntes con los pecadores porque te puede dañar quinto concepto errado el pecado arruina la justicia porque sabes que es lo que pasa que nosotros hemos nacido en una cultura que la gente sabía limpiar los platos sucios pero no sabe lavar los corazones y el único que lava los corazones es la sangre de Cristo y dentro de ese grupo yo quiero estar dentro de todos los pecadores quiero estar dando testimonio porque no porque no es porque no es el mucho hablar no es el mucho hablar es presentarle aquel que cambió mi vida porque me siento tan feliz tan orgulloso de que Cristo cambió mi corazón y yo quiero que cambie tu corazón también no señor persevera en la fe Mateo 5 14 dice así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en la casa hablando de ti mismo no te apartes de tu familia sigue con tu familia persevera que ellos van a llegar Efesios 5 7 dice por tanto no sea y partícipe con ellos pero antes en las tinieblas pero ahora soy luz en el señor debemos ser luz en medio de las tinieblas debemos ser luz en medio de la oscuridad tenemos que dar testimonio y si tú perseveras en la fe ellos van a llegar a la fe por medio de tu testimonio yo le quiero hablar a alguien en esta mañana que a lo mejor necesita encontrarse con aquel que salvó mi vida y yo quiero que tú bajes tu rostro allí donde tú estás espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotras si quieres contactarme puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561 602 5331 esto es Casa de la Fe esto es una iglesia de amor de fe y de esperanza Dios te bendiga en Casa de la Fe damos gloria al único Dios Salvador oh 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 oh